La Palabra de Dios para el 23 de Mayo De la Carta del Apóstol Santiago Capítulo 4, Versículos 13 al 17 Hermanos míos, Consideremos ahora a los que dicen Hoy o mañana saldremos para tal ciudad Ahí viviremos unos años Pondremos un negocio y nos haremos ricos Esos no tienen idea de lo que será el mañana Pues qué cosa es la vida de ustedes Una nubecilla que se ve un rato y luego se desaparece Lo que ustedes deberían decir es esto Si el Señor nos presta vida, haremos esto y aquello En lugar de eso, presumen de ser autosuficientes Y toda esa clase de presunciones es mala En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace Está en pecado Evangelio según San Marcos Capítulo 9, Versículos 38 al 40 En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre Que luego sea capaz de hablar mal de mí Todo aquel que no está contra nosotros Está con nosotros Palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!